¡Hola hermosas, hermosos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Espero ya estén súper 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 bien y pues apenas voy a empezar a comer. Miren, me hice un pan tostadito y me hice unas verduritas nada más con las selgas ya lavaditas. O sea, estos son este este germinado de este de soya y el otro no me recuerdo bien de chícharo creo. Y pues ahorita lo que iba a hacer me iba a hacer una salsa y les iba a enseñar cómo hacerla. Así que miren, lo que va a llevar es un manojo de cilantro, rico, rico. Va a llevar cuatro dientes de ajos. Les pueden poner menos o más los que quieran. Le puse cuatro yo. Le vamos a poner orégano. A mí me gusta. Ustedes le pueden poner los sazonados. Este comino. Sal. Ustedes le pueden poner lo que les guste. Un poquito de sal. Le vamos a poner el aguacate y el jugo de un limón. Pérenme. Y aquí está el limón. Se lo exprimen. El jugo, ups, de un limón. Ok. Está bien exprimidito. Ahora le vamos a poner el aguacate. Que le ponemos el aguacate. Déjenme y veo. Como que lo saco. Ok. Va el aguacate. Y ya pues ya que le pusimos el aguacate. Ella lleva el aguacate, el cilantro, el limón y las especies que a ustedes les gustan. Yo le puse orégano, comino y sal. Y yo le voy a poner aceite de ajonjolí. Pero ustedes pueden usar el que quieran. Este es como medio rojito. Así que le voy a adherir aceite de ajonjolí. Le ponen lo que ustedes gusten. Y vamos a molerla en la licuadora. Vamos a ver qué tal. No le he tenido que echar agua. Se está moliendo ahí poco a poquito. Pues ya quedó. Miren hermosas. Quedó súper riquísimo. Como para mantequilla. Como así para echarle al sándwich. Miren. Pérenme. Quedó aquí. Vamos a probarlo en sándwich. Literal voy a comer como una cabra. Una cabra. Una cabra. Bien hecha. Miren. Le voy a echar. Este. De esto. Al pan. Y no saben. Lo delicioso que está. Y a tiempo no lo hacía. Por floja. Así que. Vamos a comer esto riquísimo. Solito se puede comer. Pero imagínense con verduritas arriba. Déjenme. Imagínense con sus verduritas. Bien cocinaditas arriba. Esto es una delicia. Y qué tal que le agregamos un poquito de queso. De los veganos. Yo de verdad que ya me quiero volver vegana 100%. Y el queso de los veganos ya saben que es la levadura nutricional. Así que. Le puse poquita. Es esta. Y le voy a poner un poquito de germinado arriba. Riquísimo. Y quién. Quién no puede. Quiere probar esta delicia. Yo verdad. Bueno. Ahora sí. Vamos a probar. Qué tal está. Esto. Este canal se debería de llamar comiendo con Clarisa. Exquisito. Si comer verduras no es difícil. Porque. Puedes hacer cosas deliciosas. Estas cositas están riquísimas. Lo que pasa es que me encanta la verdura. De niña siempre comíamos mucha verdura por eso. Como éramos tan pobres. Pero de verdad. Pobres. Pobres. Que si de verdad les contara mi historia. Guau. Pero están ricos. Nos vemos. Provecho. Bye. Hermosas. Hermosas. Hermosos. Porque a veces se me va la onda. Y no digo. Amigas. Amigos. Amigos. Perdón. ¿Qué creen? Hoy voy a sacar el remedio que hace un mes guardé. Así que quiero que vean. Ah. Espérenme. Ve. Lo tengo bien guardadito acá abajo. Bien. Y vamos a ver. ¿Qué tal? Miren. No lo he abierto. De hecho. Pues desde que lo puse ahí. No lo había abierto. Que eso ya tiene muchísimo. Muchísimo. O sea. Hace. Ya más de un mes. Porque apenas me fijé en el video. Y vi que ya tenía un poquito más de un mes. Así que vamos a abrirlo. Quiero decirles que si se puso verde. Es porque le entraba oxígeno. Y sí. Miren. Bueno. No se puso tan verde. Pero debería de haber quedado mucho mejor. Y no. No está verde. Mejor dicho. No está verde. Pensé. Se veía un poco. Pero no. Está. De hecho. Yo creo que le entró un poquitito de oxígeno. Pero no mucho. Porque miren. Está. Bueno. Así que. Pues ya está listo. Para empezar a comer. Con los niños. De aquí en adelante. Vamos a empezar a tomar en las mañanas. De a partir de mañana. Recuerden. Si se pone verde. Es porque le entró. Oxígeno. O es porque. Este. Los ajos no eran orgánicos. Así que este. Pues no. No se puso verde. Pensé que. El otro me salió un poquito. La otra vez que hice el ajo. Se veía súper más consistente. O sea. Más amarillo. 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 De tanto. Que el ajo estaba tan fuerte. Que era tan. Tan amarillo. Pero seguro. Porque le faltó ajo. Pero la otra vez le puse mucho más. Pero. Está súper bien. Así que. Desde mañana. Mañana viernes. Voy a empezar a darles a los niños. Y yo. Desde temprano. Y ya mañana temprano. Hago el clip. De cómo es que se debe de tomar. Y sí. Pues ya está. Aquí mi compañero. Que va a ser el que nos va. A ayudar. Para que no nos enfermemos. Y ya ven que ahorita ya se vino el frío. Así que. Con mucha más razón. Hay que cuidarnos mucho. Así que. Bueno. Solo eso quería enseñarles. Que ya está esto. Y. Huele mucho. 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 Mucho ajo. Bueno. Ahorita nos vemos más. Al rato. Bye. Miren lo que se va a comer Giovanni. Lentejas con. No. Está. Y está llorando. No. El niño se pone a llorar. ¿Por qué? Porque no quiere comer. Really? No. Primero. Hola. Buenas tardes. Amigas. Buenas noches. Ya son las 7. Y hoy es. Tiempo. De abrir el regalo de Giovanni. Espérate. El primero. Bueno. Hoy es el cuarto. Regalo. Vamos a abrir. ¿Cuál vas a escoger? Este. Ya. Acércate a ver el número. ¿Qué número es? Ehm. ¡Four! A ver. Déjame veo. ¡Four! I think it's count. Espérate. Este es el cuatro. ¡Four! 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 Es un reloj de Brian. A ver, voltealo. Es un watch. Es un watch. Es un reloj. Para que te lo pongas como el de mami. Like this. Ok. Ya quieres usarlo. ¿Y qué otra cosa? Enseña. ¡Mam! ¡Glosses! Unos lentes. Spider-Man. ¡Yay! Unos lentes de Spider-Man. Let me open my clock. And so I need help. Aja, a ver, ayúdale. Que Giovanni le encanta, Ryan. ¿Tienes las tajeras? Es un metro de tajeras. Giovanni, ¿te gustó tu gift de hoy? ¡Yay! ¡Yay! ¡I got Spider-Man! ¡Wow! Spider-Man glasses. Let me try them out. ¡Tail! ¿Te los quieres medir también? Ahorita que te ayude a Ángel. Pónselo, Ángel. ¿Qué es tu barrio? ¿Qué tiene? ¿Cómo se prende? Ya está prendido. Ya está prendido, ok. En la izquierda, va. Este es... Toma. Este, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué te llevo el brazo así? No, pero es que como le encanta a Ryan, ahí sí hasta lo quiere traer puesto. ¡Wow! Te quedó un poco grande. I hope I get free. So I think it's a big toy day. Te quedó un poco grande. I get free. Sí, este es un big toy. El 3, ¿quieres que es un grande toy? Un juguete grande. Ok, vamos con Ángel. No, 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 no. Confíame, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, turno de Ángel. I want to put on the glasses. Wow, Giovanni, te quedaron los lentes y el reloj. ¿Te gustó? Yes. ¿Te gustó, hermoso? Yes. Así. Estás bien cabezón, Giovanni. Tienes cabeza. Mami, look. You can check the timer. Yeah, you can check. Ya no tiene dos. Mira, y prende luz. Look. Prende luz. It's okay. Ok, vamos Ángel. Vas tú. Tu turno. ¿Ese? Ay, ¿será que te toca el teléfono? A ver, vamos a ver qué número es. Dos. A ver, enséñalo bien. Tengo dos. El dos. ¿Y qué dice? Obediencia. A ver, dígame usted, para usted, ¿qué es la obediencia? Que alguien te dice algo así, te sigue de reglas. ¿Y a quién tienes que obedecer? A ti. 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 Tristemente. Tristemente. Ok, vamos. El dos aquí está. El dos es grande. Wow, Ángel, ¿qué será? Ay. Ay. Ay, Angelito, ya tiró todo. Todo el demás. Está bien. A ver, vamos a ver qué le salió en el dos. Caja grande. Caja grande. Caja grande. Caja grande, vamos a ver qué hay en esa caja. Caja grande. Caja grande, salgan unas pantuflas. Y qué es. Oh, es un regalo mío para ti, es un libro. ¿Crees que yo sé cómo lee, mamá? Pues no sé, pero vas a tener que leerlo. Está en inglés. Está en inglés, se llama el estudio... se llama el estudio de china de china estudie yo no leo yo quiero que lo leas y quiero que me hagas un resumen de ese libro yo no sé cómo lo vas a hacer querido hermoso pero buenos días amigas pues aquí me ven ya me acabo de levantar son las seis y algo pero quería enseñarles cómo voy a empezar a tomar eso hoy es el primer día que vamos a empezar a tomarlo como por ejemplo ya puse hervir este enorme virati está caliente la agua pero no está así hirviendo aquí lo puse en esta jarra ni está caliente la estoy tocando con algo bueno el chiste es que miren por ejemplo aquí tengo esto lo que voy a hacer es que le voy a echar una cucharada aquí pero saben que primero voy a ponerle el agua para cuando le eche el alcohol se evapora miren lo que voy a hacer es esto más o menos así le pueden poner más pero como este es para bueno para mí me lo voy a echar rápido pero giovanni le echo una cucharadita entonces ya nada más se queda el este el alcohol se evapora totalmente solamente solamente se queda lo que es este en la concentración del ajo huele súper súper a y crean no va a ser fácil miren ahí viene giovanni giovanni ok amigas miren giovanni se va a comer ese no sé cómo le va a ir a ver si hijo tómatelo faster faster para qué you have to drink faster 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 how is it taste ok you can drink you can eat you you oatmeal dice cómo sabe y le hace su dedito para abajo no le gustó según le hice una venita y ahora me voy a hacer la mía pero la mía ya le eche el agua va a llevar dos cucharadas una dos cucharadas a la de le puse solo una ya y ahorita vamos a ver qué tal ya se va y es que tiene un sabor pero si usted no sabe no tan bueno así que vamos a ver cómo me caen al estómago hijo cómete tu tu avena porque va a llegar el vasco por lo tanto agreñuda pero los ojos de cuenta que tengo ahorita los traigo bien hinchados se ve que dormí como como perro de ciego ahí va una dos para el centro no para arriba para abajo no para arriba para abajo para el centro y para adentro no p yo no lo miren espérense hola amigas amigos pero ya se fue giovanni a la escuela solo falta giovanni amin angel Se está listando Ya se tomó su El este ¿Cómo se llama? El El remedio El remedio Ya se lo tomó Y pues ya por hoy estamos bien De hecho no supo tan 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 mal Creo que la otra vez había mucho O tengo un mal recuerdo Bueno pues ya nada más quería cerrar el vlog Y despedirme de ustedes Disculpen las fachas Pero es bien temprano Pero no me voy a ir a bañar y arreglar Y les iba a decir Ya pues hoy es viernes Y ya que sábado y domingo Les voy a saludar nada más el puro clip De lo que saquen los niños Y ya el lunes pues ya va vlog De lo que junté del fin de semana ¿Sabe? Y así Bueno que tengan un excelente Excelente viernes Cuídense mucho Gracias a Dios Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Ahí sí Y hoy como por ejemplo Creo que van a tener una semana de vacaciones La próxima semana Creo que tienen de vacaciones O no sé si todavía Ángel Van a tener de vacaciones Esta semana O la otra Sí van a tener este Ya desde el lunes Empiezan Tienen una semana de vacaciones Y pues que rico Para ellos No para mí Bueno Me puedo levantar más tarde Pero Aquí voy a tener Dos pelioneros Y bueno A ver que Entonces voy a subir este video Cuídense mucho Les mando un Beso y un abrazo Que pasen un excelente Viernes Bye